Hola chicos, soy Diego de Arruba del Colegio Joaquín Martínez Vallejo y esta semana me he leído el cuento del toro Ferdinando y me ha gustado mucho. El autor es Munro Lecht y tiene 55 páginas. Cuando más me ha gustado es cuando iba a la plaza de toros y se encontraba unas flores y se tumbaba ahí con ellas. Y luego nos voy a contar el final porque os lo tenéis que leer vosotros. Me ha gustado mucho y os lo recomiendo para todos los niños de tercero y cuarto de primaria. Adiós.